Que onda Están viendo lo mismo que este compa Todos nos miran sin saber que onda Parece que algo nos cuadra en esta escena Porque esto es algo que no esperan Te noten su cara de wow Están viendo que todo esto lleva tanto flow Mil letras te asombran, no comienzas a balbucear Es la verdad que no puedes olvidar Algo nuevo va saliendo de mi verdad Tan potente que comienza a afectar tu realidad Digan lo que digan, aquí no caben tus quejas De día o de noche producimos con abejas Parece que el micro comienza a sudar Al ver que de nuevo este compa va a comenzar a rimar Se escucha una alarma que te pone en guardia A mis espaldas viene hasta la parca Somos de mi rap, es el grupo tan esencial Y salimos a la luz mostrando nuestro poder De mi clase no hay dos, me imitas de como un clon Te irritas de sin razón Y sigo siendo yo el pro Como un nexo, conecto todos estos versos Con éxito, exótico, eso es óptimo Llega el rey y quiebra tu teléfono De trémonos que estoy, que me bajo Te hago agitar la cabeza, ni lo has notado Creen que pueden hacer sentir tanto Creen que pueden ser reales actuando Yo no uso auto, tú me conformo haciendo un boom En el rap marco la diferencia Mi mente guardo un poder superior a la existencia Decente para escuchar a fondo mis frecuencias Ve de frente y por supuesto atente a las consecuencias La voz de la experiencia es la que estás escuchando Ando con la coherencia y razonando Luchando y peleando en el bando del bien Voy buscando para ir dando el nivel al cien Pensando letras y analizando restos que imagino Agradeciendo a quienes me acompañan por el buen camino Y por cierto, sabes cuál es mi mayor cualidad Que mis palabras plazan sencillamente la realidad Somos Semirap, ese grupo tan esencial Y salimos a la luz mostrando nuestro poder fial Que Jorge, compre su propio rebaño Donde reparten rimas durante 12 meses hasta el año ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.